En Cajamarca se convocó a un nuevo paro regional para el 31 de enero. Los dirigentes sociales esperan un respaldo contundente de la población. Además, dieron a conocer que las rondas campesinas de Chota recomendaron suspender los carnavales. En una rueda de prensa de los colectivos y algunas organizaciones sociales anunciaron que este 31 de enero nuevamente se está convocando a realizar una movilización en la ciudad de Cajamarca, exigiendo el pronto cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones. Digamos, las manos de sangre, está ensuciada, lamentablemente no representa a nuestra población, no representa al Perú. Nuestros hermanos que han caído en manos, perdón, en las balas asesinas ordenadas por este gobierno, no queremos que continúe. Nosotros nos solidarizamos, hacemos extensiva nuestra solidaridad a todos los familiares que han perdido en estas medidas de lucha que son para nosotros, a nuestro modo de entender, para nuestra población, que son legítimas. Lamentablemente han perdido las vidas, que eso nadie lo puede devolver. Los dirigentes señalaron que para este nuevo día de movilizaciones espera la participación de los comerciantes y transportistas para sumar fuerza y desarrollar una movilización pacífica como se ha venido desarrollando en las últimas movilizaciones en la ciudad de Cajamarca. Nosotros, por eso, pedimos a la población cajamarquina, a los mercados, a nuestros transportistas, a toda la población en general, a unirse a esta medida de lucha del 31. Es un paro regional que en Cajamarca tenemos que nosotros movilizarnos, no solamente porque queremos solidarizarnos, sino porque Cajamarca también debe ser escuchada. En la rueda de prensa se aclaró que la movilización de este 31 de enero será de manera contundente y respecto a las decisiones que tomen otras organizaciones como Enchota, que se ha anunciado que no permitirán el desarrollo del carnaval. Exposición de cada uno, aseveraron los dirigentes sociales. Ocho de la noche con 50 minutos y son 5.000 metros lineales de documentos del archivo regional que serán digitalizados. El proyecto sería inaugurado el próximo año en la celebración de bodas de oro de la institución.